Los vinilos de Borges Hace unos días me hicieron un reclamo por los derechos de una publicación. Fue un reclamo justo y legítimo, por eso accedí sin vacilar. Siempre he creído que se debe dar crédito al trabajo y esfuerzo ajeno. En este caso se trataba del audio de un video que edité sobre Borges. Era aquel video donde Borges narra uno de sus más icónicos poemas, Límites. El caso es que conversando con Miguel, la persona que me escribió, me enteré de que esa grabación de audio era una suerte de legado que le dejaron sus papás. Muchas gracias, me respondió. Es parte de la obra de mis padres. Intrigado por esas palabras, le pedí que me contara su historia. Él aceptó amablemente y me dio a conocer una historia muy hermosa que contaré a continuación. Mi padre, nos dice Miguel, Héctor Llanover, poeta y librero porteño, fundó el sello AMB Discográfica, con dos socios. Uno de sus méritos en la discográfica fue grabar escritores leyendo sus propios textos. Cortázar, Borges, García Márquez, Marechal, González Tuñón y muchos otros grandes de la literatura hispanoamericana fueron editados en vinilos de 33 revoluciones por minuto. El caso de Borges es particular por su ceguera, continúa Miguel. Mi madre en el estudio acompañaba a Borges, mientras que mi padre estaba en la cabina de control. Mi mamá le leía y hacía repetir, memorizar a Borges, estrofa por estrofa, parte por parte, y cuando él la recordaba bien, hacía un gesto a través de la luna a mi papá, que se encontraba en la cabina de control. Este gesto significaba que podían comenzar a grabar. Una vez que finalizaba de locutar un poema, tenía que volver a empezar con el siguiente, para así terminar la colección completa del vinilo. La selección de poemas a grabar fue de mi padre. En un principio, Borges no estuvo de acuerdo. Decía que esos eran poemas viejos escritos por otro Borges. Y que él ya no era más ese Borges. Finalmente, mi padre encontró el argumento para convencerlo. Le dijo que era una elección de carácter comercial. Y Borges contestó. Ah, si es comercial, yo no conozco nada. Hizo una pausa y continuó. De acuerdo, grabemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!